Esa es la gran amenaza, Dios bendiga a los doctores que dan todo por su raza No podemos ignorarlo sabiendo muy bien que pasa No mueren infectados, otros mueren de hambre en su casa Llega una pandemia que a todos quieren matar Creo en mi esperanza que tenemos la espiritual Como aquel padre sin consuelo en la sala de un hospital Porque su hijo se le muere y nadie lo puede abrazar Por eso en esta final quiero entregar un mensaje Para así aprovechar al 100% todo el viaje No me puedo callar, debo hablar de lo que traje Para hacerme escuchar más allá de mi puntaje Sé que en este momento no la pasamos al 100 Pero aunque cueste aceptarlo somos culpables también No amamos al prójimo, nos cuesta hacer el bien Justicia para Dylan George y Vanessa Guillén Justicia para el Amazonas que fue destruida Y yo se lo recuerdo por si alguno se lo olvida Mientras nos escondemos el planeta cobra vida Demostrando que somos aquí la manzana podrida Esa es la realidad, no todos como lo cuentan Esta calamidad es rico y pobre se alimenta A mí me parte el alma al ver lo que uno se enfrenta Pero llega la calma luego de cada tormenta